Hola que tal amigos de Rincones de la Piedad, pues el día de hoy me los traje aquí al famoso camión amarillo, el de Macucas, el que se pone los lunes aquí en la Purísima, vamos a ver las delicias que nos tienen preparados el día de hoy, acompáñenos. Macucas, como se le conoce a este delicioso lugar, cuenta con distintos platillos que sin duda alguna te encantarán, y que por supuesto ya se han convertido en una verdadera tradición piedadense. Gracias a su exquisito sabor y toque, han perdurado por muchísimos años, pues no podemos negar que han conquistado nuestro paladar. Esto mis queridos amigos es Macucas, y si lo has probado, podrás saber de lo que te hablo, y si no, de verdad que no sabes de lo que te pierdes. Bueno amigos, pues ya nos trajeron nuestros platillos que pedimos el día de hoy, bueno pues se me antojó una cecina doradita, la verdad es que Macucas hace una ala, gracias, miren ya me llegó también acá las tostadas de lomo, miren nada más la presentación que tienen, muy muy bonitas a la vista, se antojan. Y bueno pues para empezar, yo le voy a entrar a la cecinita dorada, les decía que, pues la cecina aquí me gusta mucho porque la saben dorar muy muy bien, y bueno pues aquí le vamos a poner limoncito, evidentemente, bien acompañado de zanahoria. Bañamos con nuestra salsita roja. Una delicia. Bueno amigos, pues yo me pedí en esta ocasión aquí en el carrito amarillo, un lomo bien delicioso, bien sabroso, bien jugoso, como nos hacen aquí en La Piedad, pero especialmente aquí en el carrito amarillo que nos encantan, y también unos taquitos y tradicionales tacos dorados. Yo creo que si vienes aquí al carrito amarillo, aquí el de Macucas, te tienes que pedir de fuerzas los taquitos. Y bueno, a ver, pues vamos a probar, espérenme, es que déjenme le pongo un tantito juguito de este que, de vinagre, chiles en vinagre, y por supuesto déjame agarrar un chilín, usarle, taquito, chile. Para cortar un poquito el sabor de la tortilla, el chilito y la zanahoria, bien bueno, eh. Delicioso amigos. Y bueno amigos, pues aquí tengo lo que para mí es la joya de la corona de las cenas en La Piedad. Vean nada más que chulada, esta es la tostada de lomo, la clásica, que la verdad es un sello de la ciudad, y por supuesto de Macucas. La verdad es que me encanta, es mi comida favorita de La Piedad. Esta y los taquitos dorados, de verdad que no tienen igual. Tienen una capa de frijoles, repollo, y por supuesto, sus rodajas de lomo, rebanado delicioso. Vamos a probarla. No tiene punto de comparación. No encuentras una tostada más buena en todo el mundo, como aquí. Y el que encuentre una tostada más buena que esta, que me lo demuestre. A ver, quiero ver si es cierto. A ver, quiero ver si es cierto. Gracias. 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 Gracias.